informar de esto que me hicieron llegar hace unos minutos. Ojo, la exsecretaria técnica de la diputada del PRI, Carla Ayala Villalobos, ha denunciado a la diputada por extorsión, abuso de autoridad, amenaza, cohecho y enriquecimiento ilícito, después de que la diputada la despidió por negarse a seguirle dando una parte de su sueldo cada mes. Válgame Dios, así se la manejan en el PRI. Esta extrabajadora denuncia a la diputada del PRI ante la Fiscalía General de la República por obligarla a darle moches. Válgame Dios. Se llama Carla Ayala Villalobos, la diputada del PRI, y me dicen que al interior de estos grupos políticos ya la llaman Lady Moches. Creo que tienes por ahí el documento, mi querido David, de cómo te mandé por ahí el PDF que me hicieron llegar con fecha del 6 de diciembre de este año. Probable responsable Carla Ayala Villalobos, la presunta víctima, María Fernanda Moreno Salas, por los delitos de extorsión y otros. Se abre esa carpeta de investigación. Dice Fiscal General de la República, licenciado Alejandro Gers Manero, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, María Fernanda Moreno Salas, promoviendo con fundamento en los numerales, y a ver, déjeme, le vuelvo a enviar al querido David este documento para que se lo muestre a usted en sin censura, y esto es importantísimo, ¿eh? María Fernanda Moreno Salas, promoviendo con fundamento en los numerales 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer uno. Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones al ubicado, y ahí da su información, así como el correo electrónico tal, a través del cual solicito me sean notificados dos actos procesales relacionados con el presente asunto, a unado al anterior, sigue exponiendo en ejercicio de las prerrogativas reconocidas en el numeral 9, apartado C de la Constitución Federal, así como de los derechos contemplados en el numeral 109 del mismo código, vengo a realizar formal denuncia en contra de Carla Ayala Villalobos, quien actualmente ostenta el cargo de diputada federal, materializándose así los supuestos de competencia a esta autoridad para realizar las indagatorias, debiéndose valorar los siguientes hechos y datos de prueba que dan sustento a la presente denuncia. Dice que va a interponer denuncia formal en contra de la diputada Carla Ayala Villalobos, con domicilio en la Ciudad de México, por ser probable responsable de los hechos de carácter delictuosos, por contemplados en los artículos anteriormente mencionados del Código Penal Federal, como son el delito de extorsión, abuso de autoridad, amenazas, cohecho y enriquecimiento ilícito. Dice, del 28 de agosto del 2021 al 17 de octubre del mismo año, colaboré con ella como asesora legislativa sin recibir ninguna remuneración económica. En octubre de 2021, dentro de los acuerdos de la Cámara de Diputados, se decidió que la Comisión de Juventud fuera presidida por la diputada Carla Ayala Villalobos, o sea, es presidenta de la Comisión de Juventud, la PRIista, por lo que a solicitud de diversos diputados fui propuesta para trabajar como secretaria técnica de dicha comisión. Yo entré en funciones el 18 de octubre de 2021 y cobré mi primer sueldo la primera semana de diciembre, mediante la forma de pago en cheque, y continué con esa manera hasta el mes de marzo del 2022, ya que en ese momento no tenía cuenta de nómina en Santander, que es el banco con el que tiene convenio la Cámara de Diputados. Al recibir la cantidad en efectivo, le deposité mis dos quincenas a mi mamá para no exponerme con tanto efectivo. El 7 de diciembre de 2021, o sea, hace poco más de un año, la diputada, dice en la denuncia, la ex trabajadora, dice, la diputada Carla ya la vi a Lobos, me citó en su oficina para hablar conmigo sobre un tema que ella describió como delicado y me pidió toda mi discreción. Estando solamente ella y yo en su oficina, me comentó que ella me había dado la oportunidad de estar con ella y que ahora necesitaba que yo la apoyara a ella. A lo que cito, Fer, necesito que me des una parte de lo que ganas. En ese momento ella no especificó el monto, solamente me dijo que no iba a ser mucho. Ella justificó dicha acción en que ese dinero era para que no le pidieran quitarme. En ese momento yo accedí porque ya había trabajado tres meses sin recibir remuneración y necesitaba tener ingresos para poder aportar a mi hogar. Cuando le pregunté el monto que necesitaba ella, me comentó que ella luego me decía y me volvió a recalcar que necesitaba discreción, que no le podía decir a nadie. Al día siguiente, el 8 de diciembre, al mediodía, me recordó que estaba pendiente un tema, que por favor le hiciera el depósito a la brevedad. Cuando le pregunté la cantidad, me contestó que eran 13 mil pesos mexicanos y me pasó su número de cuenta por WhatsApp. En ese momento le pedí a mi mamá que me ayudara a realizar un depósito, ya que ella tenía parte de mi dinero. Así que le pasé el número de cuenta y ella fue a realizar dicho depósito a las 13 horas con 50 minutos del 8 de diciembre del 2021. Y sigue denunciando los hechos, esta, le decía, ex trabajadora, esta presunta víctima, María Fernanda Moreno Salas, de la probable responsable, la diputada del PRI, Carla Ayala Villalobos. Me dice Toño que es la diputada más joven, que tiene 23 años de edad, la diputada del PRI, pues, de confirmarse por parte de la autoridad esta situación, podríamos decir que el nuevo, 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 nuevo PRI salió más torcido que el de los dinosaurios. Vaya, situación la que se está denunciando, le digo, me hicieron llegar este tema, y me parece, por lo menos, preocupante. Esta diputada del PRI estaría quitándole dinero a colaboradores como esta mujer que hace la denuncia. La acusan de extorsión y amenaza para quitarles su dinerito. Los moches, pues, de esta diputada que pide una lanita por tenerlas en la nómina. Vaya situación, y la denunciamos aquí en Sin Censura, con esta, esta oferta, esta invitación, para la diputada, si quiere hacer alguna aclaración o refutar lo que estoy leyendo de un documento oficial, y para la ex trabajadora de la Cámara de Diputados, para que venga Sin Censura, y nos dé toda la información que quiera compartir. La diputada se llama Carla Ayala Villalobos, y la presunta víctima, María Fernanda Moreno Salas. Ahí está el documento, con el sello de recibido en la oficina del Fiscal General de la República, el 6 de diciembre del 2022. Bueno, pues ahí está la denuncia sobre este, esta situación, en contra de la presidenta de la Comisión de Juventud, la diputada Carla Ayala Villalobos, por cierto, diputada de, diputada federal por la Ciudad de México. ¿Qué dirán de esto Alito Moreno? Ah, dicen que le aprendió Alito Moreno. ¿Qué dirá Rubén Moreno? No, pues. Dicen que hay buenos maestros en el PRI. ¿Qué dirá de esto Paloma Sánchez? Ya ve que hace unos días, cuando la confronté en la Cámara de Diputados, decía, que en el PRI no hay corruptos. Pues, le digo, así las cosas en el nuevo, 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 nuevo PRI. Y ya Alina Duarte, que va a entrar a la mesa de diálogo con Laura Ceballos, nos está enviando, precisamente, fotografías, mi querido David, de la diputada Carla Ayala Villalobos. Ojalá que la diputada, presidenta de la Comisión de Juventud, nos venga a dar su versión de los hechos, porque entre más leo del documento, más me genera, lo voy a decir, asco. Es verdaderamente asqueroso que a alguien le quiten su dinero porque se le dio la oportunidad de, de trabajar. Dice la ex trabajadora, precisamente, de la Cámara, que durante 12 meses le estuvo depositando cada mes la cantidad de 13 mil pesos que le pidió de moche. Dice que el 30 de noviembre de este año, hace unos días, la probable responsable le comentó que tenía que depositarle su aguinaldo completo si quería que firmara la renovación de su contrato. Y cito, pero le dije que por favor me permitiera quedármelo porque lo necesitaba para atender mis gastos personales y familiares, a lo que me respondió que por ella yo había tenido trabajo y que yo sabía las consecuencias de no darle el dinero. Insistió al menos dos veces que si no podía contar con ese recurso iba a tener que atenerme a las consecuencias, por lo que me retiré para no seguir recibiendo sus amenazas. Dice la denuncia que el día lunes 5 de diciembre de este año, dice y cito, ingresé a las instalaciones de la Cámara de Diputados con la finalidad de presentarme a mis labores cotidianas, sin embargo aproximadamente a las 14.30 horas llegó gente de resguardo a mi oficina y me pidió que me retirara, para lo cual cito, tenemos instrucciones de la diputada de que te retires sin tus pertenencias. Explicaron que ella solicitó que me retiraran de las instalaciones, por lo que no tuve más remedio que salir de las instalaciones de la Cámara de Diputados, aun cuando mi contrato termina hasta el 31 de diciembre del 2022. Es el caso que he recibido llamadas de personas desconocidas en común, donde me piden no tomar acciones formales contra la probable responsable para que yo evite tener mayores problemas, existiendo un riesgo real, actual e inminente sobre mi persona. De lo anterior se desprende que la probable responsable desplegó conductas recurrentes y sistemáticas a lo largo de casi un año, que son consideradas como delito en la ley inquisitiva, como lo es la extorsión, pues fui obligada a depositar la cantidad de 13 mil pesos directamente a la cuenta de la probable responsable durante 12 meses, bajo la amenaza de que de no hacerlo me quitarían en mi trabajo cumpliéndose la amenaza en el momento que me negué a entregar la cantidad correspondiente al pago que recibiría por concepto de aguinaldo. Háganme usted el pinche favor. La despiden, dice la denunciante, porque no quiso entregarle su aguinaldo a la que pues yo creo que ya debemos de acuñarle lo de Lady Moches, ¿no? O Lady dame tu aguinaldo. Está muy, muy cabrón este caso y nosotros vamos a seguirle, vamos a darle seguimiento. Hay que hablarle, por favor, Toño, Ceci, ¿cómo se llama esta señora? Elena Chávez, Elena Chávez, que para que sustente un verdadero libro ya le encontramos a la reina del cash, para que no ande con sus, con sus cosas. Bueno.